Mono Y el Shaofing Cuidado en top Casi, casi atrapa a Sinkyu Pero bueno, retrocede muy bien RNG, un K de ventaja de momento Para PSG LGD Que va a la delantera simplemente por Park Van a atrapar a Sinkyu, conecta el triple race Si lo hace, pero Sinkyu está en la forma de Sean Rian Intentará golpear esta vez a Ghost, se va a sumar Fibiam, al final de cuentas es Ghost Quien se lleva la vida de esta Dark Willow Y asimismo también la primera Sangre para RNG Nothing to say, ATP arriba, quiere conectar RNG es bastante bueno, va a ir directamente por el carry Termina matando a Ghost, X-Nova no va a poder aguantar Tiene que ser asesinado por las Chris Lo va a conseguir, si, pero el oro de igual manera Se reparte entre los héroes de LGD Sí, muy bien guardiado Por parte de Innocence Arriba Ghost, buena cadena por ahí Por parte de X-Nova, con la galleta Un race más, desaparece Fibiam, 2-2 en el marcador Sí, y esto lo que tiene también El Shadowfin, realmente, ¿no? Creo que ahorita no hay ningún matchup Que le dé temor, ¿no? Que sientas que... Intenta detener a Ame, pero... Ok, no va a conectar el cuarto golpe Kaka se salva Boneless strike ha sido forzado Simplemente para conectar la regeneración Mientras que del otro lado Nothing to say Acaba de asesinar a Somnus Que, digamos, Somnus en realidad Estaba siendo una especie de espejo Realmente a el señor Nothing to say Conecta muy bien Arriba también Fibiam Con el Premal Roar Encima de X-Nova Brumble Maze debajo de él Tenta la galletita El Curse Crown ya había sido seteado No había manera de que escape Fibiam se lleva la kill Es el 4-2 para LGD Sí Bueno, ese solo kill bastante sorpresivo Y esa es la presión que trae el Draft de PSG, ¿no? No hay mucho que RNG pueda hacer No tiene un offlaner front Es el problema de RNG, ¿no? No tiene realmente un frontlaner Bueno, Innocence aquí A ver Está muerto Uso del Rolling Thunder Solo para un chain Y eso va a darle respiro En realidad a PSG Y si RNG Tiene este problema, ¿no? De tener un Yakiro offlane No es un playmaker Y lo están casi dando muy bien Uff, falló el icepot también Aunque vienen los Mortimer Kisses De igual manera Ame se va a encargar fácilmente de Chalice Kaka tiene que conectar el stun Los Mortimer Kisses Siguen dando un poquito de visión Encima de Ame Ahí está el stun de Kaka Hay alguien más Está cerca Somnus Swashback con la galleta No impacta Ame se retira bastante bien Sin embargo, X-Nova Finalmente con el Scarlet Blast Se deshace del cargue De la facción del GD Pero a costa de la vida de Chalice Por cierto Que había caído previamente El juez de catapulta Así que tienen que aprovechar Al máximo La conexión de media O va a conectar el Beastmaster también Uy, uy, uy Se lanzó Nathuntuse Ya no tiene maná Chalice Parece que puede aguantar El icepot No tiene nada más a la criatura Es Faith Bian Quien ha rotado también Kaka intenta responder La defensa de RNG Parece en tanto nula No es tan efectiva Las calaveritas Por parte de este Dark Troll Wardler Sí Van a terminar Llevándose la estructura Al parecer, ¿eh? ¿Dondalmes? No Está muy cerca Termina conectando alguien más El stun del Centauro No te creo El stun del Centauro Por parte de Faith Bian ¿En qué instante? No, era el Chen Al final de cuentas Sí, jugadita de Innocence Que evita que RNG Pueda hacer algo más En esta defensa Que planeaban Qué jugadita Qué jugadita la de Innocence Con el Centauro ¿Qué de dónde se le pasó? Que se vio un Centauro Son seis héroes Básicamente en PSG Ese Centauro Con el doble stun Qué imba Qué jugador Que es Innocence Kaka va a retirarse El GD va a entrar Somnus está cerca El Rumble Maze Lo termina atrapando El Unstauro conecta Pulverize De igual manera No va a poder salir De la presión Somnus Pero han forzado Cuatro héroes Los chicos del GD Para llevarse este kill Vamos a ver si hay respuesta Aún de RNG Que sigue manteniendo La esperanza En este juego Este last pick De ShinQ Tuve mucho impacto Ha habido un focus Tremendo Sobre Sobre el medio Sobre el pangolier De RNG Así es Vamos a ver Kaka quería hacer Una jugada Kaka en medio Pero había un centro Previamente Va a atrapar a ShinQ El Icepad Al parecer no En el breath Sí Somnus también conecta ShinQ aguanta demasiado Viene el Icepad De igual manera Mucha regeneración Con el Chen ShinQ aún está vivo Los Mortimerquises Tienen que lidiar Ahora con La Dark Willow Al final de cuentas Desaparece a ShinQ Pero la escuadra del GD Al parecer Quiere cobrar venganza La galleta Para esquivar un poco Lanzado El daño En Aftusay Es muy elevado Mientras tanto Chalice su freno Contra Ame El Pulver Ice Por parte de Aftusay Destruye finalmente Xnova Llega a Ghost Con el Rekker of Soul Pero no asesina Absolutamente a nadie Ame finalmente Se encargó del Jackiro Aftusay Quiere conectar Invisible de momento Tonslow cargando Va a ir por Kaka Conecta a Ame También el golpe No, el Centauro Detiene el oído de Kaka Con esto Desaparece el Nix Assassin Somnos Podría ser el siguiente Pero Ame Prefiere Mantener la calma No desesperarse RNG ha perdido a 3 Esta vez Muy grande el draft De RNG La BKB en Ame La BKB en Nothing to Say Uff RNG tiene que encontrar Algo ahorita A ver Ok Van a ir tal vez Por Nothing to Say La cimita de HP Activo La BKB Somnos Tiene que retirarse de aquí Podría ser asesinado Porque White También está cerca De la galleta Ni siquiera lo va a sacar Del Pulver Ice No hay manera De salvar a Somnos Equivoca RNG Xnova De igual manera Va a ser atrapado Por Sink Y la Double Kill Va a manos de NTS Tras el último slot Que le quedaba Ame Está buscando por ahí A Kaka Con esto el Ball Es Strike Dual Breath De igual manera Encima de Ame Aún puede golpear Activa la BKB Ante el Ice Pod Ante el Stun de Kaka No puede huir La Nix Assassin Los golpes de Ame Son mejores Es el Killian Spree Para el carry Del GD Es encontrar kills Como este Puro gang Muerto Xnova Pero Somnos De igual manera Quiere entrar Otro Pyre Encima de 2 Junto al Ice Pero parece bueno Tiene el Rey Que no son Dos manos de Ghost Pero aún no Hay daño suficiente Somnos aún No puede asesinar A Sink Y se termina incinerando Por el efecto Del Macro Pyre de Chales Chales ha perdido La vida ante Ame Somnos aún Tato adelantado Fabian Que no tiene maná Lo termina de ser mano Entra Nothing to say A ver si aguanta Somnos Porque ya no tiene Rolling Thunder Con el Swashback Lo intenta retirarse Pero Ame Lo está persiguiendo Y Somnos No va a poder escapar Del daño del Monkey King Double kill para Ame Mega kill en racha Nuevamente RNG Ver que pueden terminar Generando La escuadra de RNG En la defensa Kaka Dando a visión En Ciberia En los últimos séculos Muertos Porque se les parece Lo van a terminar Asesinaron De hecho sí Sus 50 segundos Ahora es en el mid laner Del escuadra LGD Pero al menos Ame Asesina a Chalice Y Xnova También cae Entre Fate Beyond Rolling Thunder Buscando a la siguiente víctima Puede ser Ame Ame en problemas Ghost golpea El daño muy elevado Le quita la primera vida Ame Está cerca a Innocence Kaka esperará su oportunidad Viene el Stunt Ame aún Está firme En esta batalla Somnos no desea comprometerse Acaban de verlo Va a saltar Ame El Bond Les strike Encima de dos El Terror Es perfecto Ghost intenta responder El Rekidopsol Es muy tarde Somnos Ya había caído En esta batalla Y RNG Solo tiene dos héroes Con los cuales Necesitará defender La Tier 2 de medio Pero el GD Tampoco se compromete Del todo A RNG Aguante Y como vimos Que había comentado Perdón Yelakiro Kaka adelante Cuidado Kaka ha sido visualizado Activa la carapaz De manera prematura Rápidamente La invisibilidad Hay visión Sí Con el DAS Con la galleta Intenta reposicionarlo También el PORSTAP Kaka de momento Va a sobrevivir Pero conecta Ame Ahí está el golpe Destruyen Al Elix Assassin El Ramp Volve y se atrapa dos Vamos a ver Si es buena oportunidad Para la escuadra Del PSG Porque así parece Rekidopsol Al menos encima Ame Los Mortimer Quizás Igual el Wukong Ha sido seteado Y Somnus no tiene Tanto HP Tiene que huir Como si de igual manera Activa la BKB Cae Chalice del otro lado A ver si puede escapar De escuadra De RNG Porque nothing to say Está laviando por ahí Somnus finalmente Cae ante Ame Nuevamente 3 Set de barraca Mi estimado Noiz Parece un Roshan Bastante facilito Uy 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 Kaka le cortó el árbol A Ame Vamos a ver si puede conectar Sí ahí va el Stun Recordemos que esta vez No trae Aegis Icepad conecta Hay bastante daño Por parte de Gozo Tiene BKB Ame Ame Cae ante Somnus Y es una cantidad de oro Excesiva para el mid laner De RNG Lo que acabo de conseguir Con el asesinato de Ame A ver si RNG al menos puede conectar En alguien más Kaka detrás Carapaz Encuentra a Nafentusei El Stun Impact A Primal Roar Para detener al Rolling Thunder Xnova La galleta bastante buena Nafentusei se compromete De igual manera Para Saundus Está girando Va a matar a Chinkyu En las escaleras Nafentusei tienes que escapar Goz golpea No es suficiente El daño se escapa NTS Pero no su compañero Chinkyu Han caído dos de pies Y el GD Y han forzado un buyback Los chicos de RNG El Roshan está disponible Escuadra entera Kaka es quien se va a sacrificar Entra Nafentusei El Icepad lo tiene El Rengiro Sol De igual manera La Inmortalidad Va para Goz Activa la BKB Y automáticamente Se retira De este lado del mapa Lo mismo el resto De la escuadra A ver si PSYLGD Puede atrapar a alguien Nothing to say Se lanza con todo Esta vez encima De Chalice Chalice cae Double kill para Y Somnus También ha sido atrapado Somnus El Pulver Ice Y el Boneless Strike El daño enorme Por parte de PSYLGD Xnova también Y se acaba de pagar La Snapfire Esto es terrible Para RNG Ah me está esperando Una chance Xnova Xnova Galleta disponible Xnova Puede ser la jugadita No se la van a permitir Es la double kill Para Ame Y son cuatro Menos de la escuadra De RNG Permitiendo así A defender Salta sin Q Curse Cron Encima de Kaka Salta Kaka Bueno es tú Encima de 2 Conecta Somnus Icepa también Encima de Ame Vamos a ver si hay daño Ame tiene la mitad de HP Pero rápidamente Empieza a dar la vuelta El Primeador Nuevamente Si para el Rolling Thunder No puede hacer nada Somnus Le queda un golpe más Lo quiere conseguir Ame Somnus no Las hachas asesinan Al Pangolier Y Goz Comprometido en el centro Pero no es suficiente Goz pierde la primera vida Duffin 2 Buscando las bagnes Va a ir por El señor Chalice Revive Goz Pero está dentro Del Wukongskobank No aguanta Goz Son cuatro héroes De PSGD Y acaba de caer De escuadra De RNG En este primer juego Lo tiene que aceptar Y PSGD Reclamar La victoria De esta primera partida De la serie El mejor de 2 Se le lleva PSGD Lo tiene que aceptar Lo tiene que aceptar Lo tiene que aceptar